Mis amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas, echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones, tiemblas del cielo Digas, digas, dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombran Pero es solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Mis amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complacen Todos tus caprichos y yo digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Por tu maldito orgullo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te equivocaste